¿Qué pasó con la familia Fomar? Es la pregunta que todos se formulan. Realmente es un misterio lo que pasó con los cuatro integrantes de esta familia. Está desaparecida desde hace cinco días. Se trata de un matrimonio con sus dos pequeñas hijas de seis y tres años. Habían partido en su vehículo un Fiat Duna Weekend desde José Mármol hacia Pergamino en busca de trabajo. Y nunca llegaron. La familia contó que hubo alguna comunicación desde el teléfono celular, a través de mensajes de texto, cuando emprendieron el viaje. Pero nada más se supo de ellos. Es un verdadero misterio. Es un joven matrimonio con dos pequeñas hijas de tres y seis años. Están desaparecidos desde hace cinco días. Gracias. 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 Gracias.